Panas, esta noche fue muy dura No sé si recuerdan, el día de ayer me picó un insecto el cual me hizo un gran malestar Me dolió la cabeza, me sentí muy caliente y estuve cerca de presionar el botón rojo La verdad que me espanté bastante y no pude dormir hasta las 5 de la mañana Pero después de esa hora el malestar pasó y probablemente solo haya sido miedo porque algo me iba a pasar No tengo idea panas, pero ya estoy bien Si alguien sabe de qué es este piquete póngalo en los comentarios Se me olvida que no podré leer los comentarios hasta que acabe esta serie Porque estoy incomunicado, sin wifi, sin ninguna señal telefónica Daniel, ¿cómo rayos tienes batería en tu celular? Es... ¡Ay! Creo que ahí no me ven Es porque todas las mañanas un dron me tira un paquete con una sorpresa Mi celular cargado, las baterías de la cámara cargada y una tarjeta de memoria para poder grabar esto Así que antes de que veamos que hay en el sobre del día de hoy que incluye un regalo de MrBeast Y una carta de las personas que creo están controlando todo esto Les enseñaré lo que hago por las mañanas Lo primero que hago es despertarme La hora en la que normalmente duermo es de 5 de la mañana a 10 o 11 de la mañana ¿Por qué? Porque me siento mucho más tranquilo durmiendo de día en la selva Que durmiendo de noche No me siento muy tranquilo durmiendo de noche Después de eso veo si ya me llegó el paquete diario en alguno de los árboles cercanos Me asomo, normalmente cae por aquí, rara vez por allá Bueno, no pueden ser muy precisos Tengo entendido que un dron no puede bajar tan cerca a los árboles Después de bajar el paquete del dron de cualquiera de los árboles cercanos Lo agarro, lo tomo y lo pongo por aquí Y antes de empezar a grabar siempre hago esto Saco de mi mochilita el popote que filtra el agua sucia Y la convierte en limpia Y voy y tomo un poco de agua en el pozo de todos los días Aprovecharé para tomar agua ahora porque Hoy sí que es un día caluroso Siempre checo con el palo que no hayan serpientes aquí Porque este es un buen escondite para las serpientes Ok, todo limpio Chequemos por aquí Genial, no hay nada Y lo devolvemos a su lugar Ahora sí, a tomar agua fresca Sé que se ve muy sucia pero se convierte totalmente potable gracias a este popote Y después de eso es momento de sacar el mango que no comí hace muchos días Con mi herramienta de 100 desinfectada Perdón, estaba limpiando mi herramienta En esta selva cada vez se escuchan más ruidos raros Yo solo estaba partiendo mi mango Y cada vez se escuchan más ruidos raros en esta selva, panas Pero bueno, yo comeré mi mango Ignoraremos los ruidos Ya me estoy un poco acostumbrando a ellos Pero a veces no les encuentro sentido Un momento de abrir el mango Oh, está muy duro Huele a mango ¡Qué delicia! Lo tenemos, lo tenemos Es el mango peor abierto de la vida Pero bueno, comeré mi mango Mmm, está delicioso Está algo acidito Pero hey, me gusta Mmm, y aquí viene El baile del mango Panas, después de un buen rato Por fin acabé mi manguito Estuvo delicioso Mi mango maracatón Ping pong Este es el mejor mango que he probado en la vida Más tarde tendremos una buena cena Pero primero que nada Quiero contarles el plan del día de hoy Vamos Hay que continuar con la rutina mañanera Abriendo la lonchera Rompiendo este palito Y tomando el desodorante Creo que ya me puse desodorante Es cierto Ahora hay que ponernos algo de perfumito Sí, claro que sí Me lo voy a poner para que deje de apestar tanto Oh, sí Diario me lo pongo panas Y aunque nadie más me huela Lo hago para no autoapestar En serio, a veces huelo muy mal Así que esto me ayuda bastante Y por último Algo de oral spray Para que no me apeste La boquita Porque aquí no hay mucho Donde lavarse los dientes Dientes limpios O eso creo Bueno, ahora sí Vamos a ver Cuál fue el regalo de Mr. Beast Del día de hoy Y después de eso Ya me pongo a grabar Y pasa todo lo que ustedes ven Muchas gracias por estar aquí panas En serio Que son mi única compañía Así que vamos a iniciar Con los planes del día de hoy Panas Es momento ahora sí De por fin ver Qué me mandó de regalo Mr. Beast Del día de hoy Y qué me dijo El señor de supervivencia Primero que nada Veamos el regalo de Mr. Beast Genial Son unos guantes Antiderrapantes Vean eso Bastante buenos Para cuando quiera agarrar Ramas o cosas por el estilo Me gustan, me gustan Ok panas Aquí tenemos la carta Del día de hoy Vamos a leerla Recuerda que en la zona peligrosa Hay un tesoro Ten cuidado Hay muchas trampas ahí Bueno A la zona peligrosa Ya fuimos Y ya conseguimos el tesoro Que fue comida deliciosa La cual disfrutaremos más tarde Pero si quieres algo Aún más desafiante Vea la zona prohibida Del mapa Ahí escondimos un tesoro jugoso Probablemente te ayude A llegar a Fede Wow panas Estas personas Cada vez me sorprenden más Vamos a ver Hay otra hoja No entiendo Cómo se les ocurren Tantas cosas Para ponerme tenso Primero Tenemos otro mapa Panas Déjense los enseño Panas Y este es el nuevo mapa Que me llegó Al parecer Cambiaron de persona Que dibuja Ahí estoy yo Con un bigote Qué rayos Después aquí está La zona peligrosa Y al final Está la zona prohibida Que es la nueva zona La cual me están retando Ahí No sé qué rayos Hay ahí Pero si hay un tesoro Lo quiero Si el tesoro De la zona peligrosa Fue bueno No me imagino Cómo será el de la zona prohibida Pero para llegar ahí Tenemos que pasar Por la zona peligrosa Y luego por la zona prohibida Se supone Que por la zona peligrosa Habían alojes Tal vez por eso Me perdí Por mucho tiempo Me desorienté Y no podía llegar al refugio Así que no me imagino Que abra en la zona prohibida Pero también el tesoro Debe ser muy jugoso Así que panas Estoy tomando una decisión Muy rápida Pero creo que es la mejor Iremos a la zona prohibida No sé cuándo Pero de que iremos Iremos Voy a guardar este mapa Panas Y esta bolsa También estaba en la mañana Cuando desperté Estoy seguro Que esto no lo trajo un dron Vean eso Es imposible Que eso lo cargue un dron Así que probablemente Alguien lo trajo aquí Lo cual me da mucho miedo Tal vez No son tantas horas Caminando hacia la civilización Tal vez unas 4 o 5 horas Porque yo he caminado 2 horas En una línea recta Tratando de llegar a algo Y no hay nada de civilización cerca Pero tal vez no está tan lejos Como creemos En la noche abriré esta bolsa Porque me da un poquito de miedo Y es momento de ir a checar La trampa para animales Que dejé ayer en la noche Para ver si cachábamos algo Para comer Estoy seguro Que la mayoría de ruidos Que escuchamos aquí Son animales Así que debe haber muchos Y espero alguno haya caído En esa trampa Vamos a ver si esa trampa Cachó algo Arriesgamos una sardina Y un tubérculo Por eso Así que espero haya algo Choncho Algo grande Un pollo rastizado Vamos Panas Voy a estrenar los guantes Que me regaló Mr. Beast Vamos a ponernos esto Bueno Vamos allá Panas Es momento de ver Si la trampa Si la trampa agarró algo Y ¿Qué? La lata de sardinas Está fuera de lugar Así que ¿Alguien tuvo que estar aquí Sí o sí? No puede ser No tenemos a nadie El tubérculo está aquí Se nota que lo movieron Pero Creo que la trampa Está muy mal diseñada Solo perdimos una sardina Vean Lo dejaron totalmente limpio Y no agarramos a nadie Pero bueno Aún nos queda Un tubérculo Y olor de sardinas Me da un poco de miedo Que se hayan comido la sardina Y no el tubérculo Porque eso significa Que algún animal carnívoro Está cerca de aquí Uno que come exclusivamente carne Los cuales pueden ser Jaguares Pumas Panteras O no tengo idea Que otro tipo de animales Pero son animales letales Para Pero bueno Son animales letales para mí Voy a tratar de mejorar la trampa Para ahora sí Agarrar a un animal Y poder comerlo Yo creo que lo que hizo el animal Fue pasar por ahí Se llevó la lata Se la comió en zona segura Y se fue Riendose en la selva De nosotros Panas Así que Vamos a mejorar esta trampa Para que ningún animal Se ría de nosotros Y tengamos que comer Panas El chiste ahora Es buscar una manera diferente De hacer una trampa Para que no nos vuelva A pasar esto No sigamos perdiendo Valiosos recursos Así que Me quité mi pulsera Que me regaló Mr. Beast Y me di cuenta Que en realidad Es una cuerda de emergencia Así que eso sirve perfecto Para hacer la trampa Y atrapar la cena Esperemos ahora No nos roben nuestra comida Panas Es momento de despedirme De esta bella pulsera Que me regaló Mr. Beast Pero es lo mejor para el equipo Gracias pulsera Por todos estos bellos momentos Ya saqué toda la cuerda De mi antigua pulsera Y está perfecta Para hacer la trampa Ahora voy a guardar Las pequeñas herramientas Que me sobraron Y descubrí Esto también tiene Esta pequeña cosita Para hacer fuego Por si se me acaba El que me regaló Mr. Beast Y después de un largo trabajo De varias horas Por fin Hice otra trampa No sé si pueden ver Pero aquí Está puesto el cordón Atoreo una rama por ahí Y otra por aquí Para que cuando un animal Entre por aquí Toque esa rama Se active el mecanismo Que hará que atrape La pata de cualquier animal Así que bueno Hay que dejarlo ahí Me tomó aproximadamente 45 minutos Hacer esto No tengo idea Si funcione bien Pero ya lo estuve probando Y creo que sí Así que solo hay que poner La carnada ahí en medio Y esperar a que atrape algo Así que tomaré El tubérculo Y el olor a sardinas Para ponerlos En la trampa Ahí está Bastante bien Y esta rama Sirve para jalar El mecanismo Y que atrape algo Esperemos atrape algo Vamos a esperar un rato Panas Ya estoy llegando A ver si la trampa Agarró algo Y desde aquí Puedo ver que sí Atrapó algo Ay Se ve que sí Se amarró Ay no pobrecito Me siento muy mala persona Panas Es el conejito Porque el animal Más tierno de la selva Se amarró aquí Ay 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 Tranquilízate Pequeño conejo Panas Tuve muy mala suerte Aunque un conejo Es 100% comestible Vean esa tierna cara No podría comerlo Ya estoy sincero No podría Panas Es demasiado tierno Este hermoso animal Se atrapó ahí Panas Yo estaba esperando Que llegara algún tipo De iguana O algo por el estilo Hasta una serpiente Que no sea venenosa Y me pueda comer Pero llegó un tierno conejito Que quería comer un tubérculo No puede ser Creo que lo mejor será Seguir comiendo tubérculo Aunque este conejo Está tratando de escapar Es buena compañía Es buena compañía por un rato Creo que lo mantendré Conmigo un rato Y después lo liberaré A la selva Para que nos acompañe El día de hoy Porque hay algunas cosas Que tenemos que hacer Y estoy seguro El conejo sería Buen compañía Me gustaría quedármelo Panas Pero creo que no sería Lo mejor Porque ¿Por qué te espagas? No, no huyas conejo No huyas No huyas conejo Panas Este conejo trata de huir Solo quédate conmigo Un rato Por favor Viejo No te haré nada Te lo prometo No me lo comeré Panas Lo prometo Pero bueno Lo bautizaremos como Tienes cara de Lo estoy pensando chicos No tengo idea Cómo ponerle Después de una ardua Pensada Con el conejo Que trata de escapar Le he obtenido su nombre Te bautizo como José Aplausos Aplausos En lugar de comerte Te puse un nombre Te llamas José Vean eso Vean esa cara Mínimos que se viera malvado Que tuviera unos dientes malignos O algo por el estilo Pero vean esto Es lo más tierno Que van a ver el día de hoy Vean su naricita Los quiero oler panas Se ve demasiado amable Así que Vamos a tenerlo por el día Al señor José Conejito Y después Lo liberaremos Mínimo Dame algo de compañía Si no me darás tu comida Bueno Primero que nada Trataré de que El pequeño conejito Hermoso me siga Ay no Cuidado Espera que Ven aquí José José Viene aquí Sé que no lo pueden ver Pero está haciendo algo muy tierno Y así se ve José En su ambiente natural Es un conejo Bastante lento Para No José No te vayas José No No José ¿A dónde vas? Por favor no escapes de mi viejo Yo te quiero Ven aquí Ven aquí Ay Ok Después de unos minutos Logré volver a atrapar a José Trató de escapar de mi viejo ¿Por qué me haces eso? Yo te quiero Panas Es una gran compañía Es demasiado abrazable Mínimo quiero tenerlo el día de hoy Y trata de huir de mi Que malo eres hermano Bueno para disfrutar un rato Con el conejo de la selva Voy a hacer una pequeña cena Para los dos Ay 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 José No trates de escapar Me traje el envase de sardinas Para calentar agua Y poder hacer Mi sopa que me gané En el tesoro Junto con José Será una buena tarde Si es que José nos escapa Antes de la noche Porque veanlo Todo el tiempo se quiere escapar Obviamente lo dejaré libre Con su familia Porque su familia Se encuentra aquí en la selva Por el monte No tengo idea de donde esté Pero bueno Tenemos que hacer esa sopa Antes de que se vaya José Panas Es momento de limpiar Este envase de sardinas Porque ahí es donde Surgirá toda la magia Le voy a poner Una gotita de alcohol Para no malgastarlo Ok excelente Hasta este alcohol Me da sed Panas De tanta sed que tengo Lo movemos un poquito Y excelente Vamos a agarrar un poco de algodón Y voy a limpiarlo Lo más posible Huele mucho a pescado Ok panas Creo que está reluciente Comparado a como estaba Así que ahora podemos empezar A poner el agua Para hacer nuestra sopa Junto con José ¿A dónde vas? Panas Tengo que ir por el Oh si Ya por fin Tengo el agua limpia Para calentarla Ahora si que vamos a prender fuego Y calentar el agua Para hacer nuestra deliciosa sopa marucha El agua calentándose por ahí Y José Y yo siento muy bien En compañía de él Me gustaría quedármelo Pero literalmente Es como si lo estuviera Obligando a estar conmigo Así que yo quiero que vuelva Con su familia Pero que en lugar de comernos Nos den un día de alegría Ay José José Ya quieres escaparte de nuevo Es tremendo Dice José Es tremendo Y ahí está El hermoso fuego Creo que ya va a estar helado Panas Malas noticias El joven se acaba de hacer del baño en mí ¿A dónde va? Solo me hace del baño y huye Esto está censurado para que no sea asqueroso Pero aquí está el joven Nada más me hizo del baño y se va Es tremendo el amigo José Ay ahora vuelve Y ahora vuelve Es momento de limpiarnos Panas Ya se está acabando el fuego Así que supongo que el agua está hirviendo También ya logré limpiar mi camisa Así que vamos a gozar de una deliciosa sopita Momento de abrir nuestra cup noodles Sabor a pollo No saben cómo voy a disfrutar esto Esto fue parte de un trofeo que gané por ir a la zona peligrosa Ahora imagínense lo que habrá a la zona prohibida Y si Panas Si voy a ir ahí Esta noche les contaré cómo Pero primero disfrutaremos esta sopa Ok No puede ser Está rota de abajo Como pueden ver le eché un poco de agua Y obviamente se derramó Así que creo que no es lo más inteligente Gastarnos nuestra poca agua que nos queda aquí Y ponérsela a la sopa Así que lo que haremos será Disfrutar la sopa sin agua Así que salud No sé si algún día han comido una sopa sin agua Pero es deliciosa Es realmente deliciosa ¿A dónde vas José? ¿Ya te quieres volver a casa? ¿Yo te quiero regresar? ¡José! ¡No tan rápido! Ya me acabé la sopa Eso fue hermoso De verdad que lo disfruté Pero no podemos relajarnos Porque esta casa es muy incómoda Y no puedo dormir bien en ella Así que debemos mejorarla Para que esta noche sea una de las mejores noches de la serie Con una casa renovada Y bueno voy a guardar esto por si acaso Además que es momento de despedirnos de José el Conejo Como ustedes pueden ver Él obviamente no pertenece aquí Así que lo mejor es dejarlo ir Panas y ya que se hasta acabó este fuego Hay que hacer algo José es momento que vuelvas ¿De dónde vienes? ¡Ay José! ¡José! ¡José! Relájate Sé que ya te quieres ir pero relájate José Te extrañaré José Fuiste genial Puedes volver a casa Adiós José Vuelve a casa Fuiste un grande ¡José! ¡Viene aquí! ¡Ay se fue panas! Se fue Lo extrañaré mucho José se ha ido En serio que me duele mucho dejarlo ir Pero bueno se notaba que no quería estar con nosotros Panas Él pertenece a esto Es lo que conoce como hogar Así que bueno Fue lo mejor dejarlo ir Panas No sé si recuerdan que temprano Mr. Beast me mandó un regalo en una bolsa gigantesca Pero no tenía ni idea que era Y ahora que tuve algo de tiempo libre en esta noche Antes de que llegue el dron Puse la hamaca Si panas Es una hermosa hamaca La abrí Venía muy bien empaquetada No tengo idea como lo hicieron Pero este es el lugar perfecto para dormir Vengan acompáñenme Tardé mucho tiempo atando esto a los árboles Y ya tengo un lugar perfecto para dormir Vamos a subir Vamos a entrar ahí Esto es perfecto panas Lugar más perfecto para dormir No hay Estoy alto de los insectos Estoy cómodo Estoy fresco Así que panas Este lugar es perfecto para dormir Muchísimas gracias a Mr. Beast Y la verdad que me encantó Podré dormir aquí muy cómodamente por la noche Amo este lugar Creo que mañana tenemos que empezar a arreglar el refugio Porque no se ve nada bien Si ponemos esto bajo el refugio Y lo hacemos más seguro Ya tendríamos la casa perfecta En realidad amo mucho las hamacas Sinceramente no lo abrí temprano Porque no tenía idea de qué era Y ahora descubrimos que es el mejor lugar para dormir Tengo que contarles algo Estoy planeando ir a la civilización Para llamar la atención de Fede Villevani Y poder salir de aquí Buenas noches panas Ahora sí Se los digo desde mi camita Ya puedo dormir muy bien aquí Descansen panas Los extrayaré Subtitulado por Jnkoil